Bueno, a mí me parece muy bien porque a la gente que vive por aquí, por el sector, le queda mejor la locomoción para acercarse a sus casas. Definitivamente, el panorama de los caminos interiores en Longaví vive un cambio. 17 kilómetros fueron pavimentados en un tramo que abarca cuatro localidades. A caballo se dio por inaugurada la obra, muy esperada por los residentes. Esto, la gente que vive en ciudades no entiende que caminar por tierras así se limita de muchas cosas. Puro agradecimiento porque el gobierno se ha portado muy bien, desde el Seremi, al director regional, al ministro y todos los ministros. La verdad que este ha sido un gobierno para Longaví, ha sido un gobierno del presidente Viñera que ha abierto las puertas una vez más. El gobierno anterior también se portó muy bien con nosotros. 1.545 millones de pesos fueron invertidos para este proyecto vial, financiado por obras públicas y el gobierno regional. Esto es un paquete de caminos que empezamos a construir el año pasado, que benefician al sector de La Puntilla, al tránsito, volcura. Una inversión de más de 1.500 millones de pesos que, como ustedes pueden ver, está reflejada acá. El cambio es tremendo, el cambio es muy impresionante. El tramo asfaltado beneficia a las comunidades de La Puntilla, San Luis, El Tránsito y Polcura.